La garcita bueyera se posa en el suelo, en postes, en ramas o sobre algunos animales como caballos, cerdos y vaca. Forma bandadas. Se alimenta de insectos, roedores, vísceras en mataderos o desperdicios en los basurales. Nidifica en colonias en juncales o en los árboles. Localizamos una colonia de nidificación en un campo. En el período de reproducción tiene un color canela en la cabeza, torso y pecho. El nido es una plataforma de palitos o juncos. En la parte interna coloca hojas o pastos. La postura es de 3 a 5 huevos de color celeste. La postura es de 3 a 5 huevos de color celeste. Los pichones están recubiertos de plumón blanco y permanecen en el nido muchos días. La postura es de 3 a 5 huevos de color celeste. La postura es de 3 a 5 huevos de color celeste. La postura es de 4 huevos de color celeste. El nido de color celeste. La postura es de 4 huevos de color celeste. La postura es de 0,5 huevos. La postura es de 2 huevos de color celeste.